Primera lectura. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Insensatos Gálatas. ¿Quién os ha fascinado a vosotros, a cuyos ojos se presentó a Cristo crucificado? Solo quiero que me contestéis a esto, recibisteis el espíritu por las obras de la ley o por haber escuchado con fe. ¿Tan insensatos sois? ¿Empezasteis por el espíritu para terminar con la carne? ¿Habéis vivido en vano tantas experiencias? ¿Y si fuera en vano? Vamos a ver, el que os concede el espíritu y obra prodigios entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por haber escuchado con fe. Palabra de Dios. Salmo de hoy. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Y, el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia, en su presencia, todos nuestros días. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 5 al 13. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos. Suponed que alguno de vosotros tiene un amigo, y viene durante la medianoche y le dice. Amigo, préstame tres panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle, y, desde dentro, aquel le responde. No me molestes, la puerta ya está cerrada, mis niños y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos, os digo que, si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por su oportunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Pues yo os digo a vosotros, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca haya, y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre vosotros, si su hijo le pide un pez, le dará una serpiente en lugar del pez? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a los que le piden. Palabra del Señor Reflexión de la primera lectura En esta lectura, San Pablo expresa una fuerte advertencia a los Gálatas, cuestionando su comportamiento y entendimiento de la fe. Los Gálatas, que habían comenzado su camino de fe llenos del Espíritu Santo, estaban cayendo en la tentación de regresar a una mentalidad legalista, pensando que las obras de la ley podrían otorgarles la salvación. Pablo les recuerda que no fueron las obras de la ley y las que les dieron el Espíritu, sino la fe en Cristo. Aquí se nos recuerda que el don del Espíritu Santo no se obtiene por cumplir reglas externas, sino por la fe genuina en Jesús y su sacrificio en la cruz. Comenzar con el Espíritu y luego depender de las obras de la carne, para lograr la salvación es un error. Pablo nos invita a vivir la vida cristiana en una constante relación de fe y confianza en Dios, no en nuestra capacidad de cumplir reglas o normas humanas. Reflexión del Evangelio de hoy. En este Evangelio, Jesús nos habla de la persistencia en la oración y de la bondad infinita del Padre. Nos presenta una parábola en la que, aunque un amigo inicialmente se muestra reacio a ayudar, finalmente cede ante la insistencia. Esta historia nos enseña que, si nosotros, con nuestras limitaciones humanas, somos capaces de responder a las necesidades de quienes insisten, cuanto más Dios, nuestro Padre Celestial, que es infinitamente bueno y compasivo. Jesús nos anima a pedir, buscar y llamar con confianza, asegurándonos que nuestro Padre Celestial nos escucha. Pero no se trata sólo de pedir cualquier cosa, el Padre desea darnos lo mejor, el Espíritu Santo, que nos guía y transforma. Esta enseñanza nos invita a tener una relación de fe y confianza, sabiendo que Dios siempre responderá con lo que más necesitamos. Señor, Derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros para que, guiados por Él, sepamos vivir conforme, a tu voluntad. Que nunca dejemos de buscarte, sabiendo que eres un Padre bueno y misericordioso, dispuesto a darnos siempre lo mejor. Amén.